hola cómo estáis yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno os acordáis que mi marido acabó el el quiz de londres que la verdad que quedó espectacular y él habitualmente pues lleva 22 proyectos en marcha el otro que llevaba con el de londres es el de los perritos y orsay y claro pues estaba ya diciéndome marina hay que buscar el hay que buscar el otro a ver cuál bueno cuál no ya teníamos decidido o ya había decidido él cuál iba a hacer le he convencido porque es un mega super mega proyecto que ahora lo voy a enseñar y bueno pues nada pues eso ya estaba ya sabíamos cuál quería empezar pero claro es uno de esos proyectos uff que lleva su tiempo de de organizar de mirar yo tenía ya los los hilos bueno supuestamente todos los hilos metidos separados metidos en una en una bolsa y bueno pues resulta ser porque le dije digo ahí digo mira este es muy bonito lo iba a hacer yo pero creo que a ti te va a gustar mucho hacerlo y como estaba diciendo yo ya tenía supuestamente todos los colores metido en una bolsa pero cuando salgo la bolsa digo parece que como que falta aquí faltan hilos y nada bueno pues me pongo a organizarlo porque claro este proyecto tardaba yo menos si se lo organizaba que si lo organizaba entonces nada me puse a verlo efectivamente faltaban 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 hilos y bueno digo no te preocupes que ahora entre los hilos que yo tengo sin de estos que los tengo metidos en cajas y clasificados por numeración digo voy a ver si los tuviéramos todos y si no pues nada no te preocupes porque se piden y ya está estaban todos los que faltaban y bueno pues ya conseguí poco a poco ir organizándolo la organización que le he hecho a él es una organización como si fuera de un kit porque a ver yo quería organizárselo como yo me los organizo para mí pero él me dijo que no que no que que mejor como si fuera como si fueran un kit y así y así lo hemos hecho me he reído muchísimo muchísimo con él y con los niños me he reído pero no sabéis cuánto porque bueno pues ya le cortó la tela se la le pasa al cizar le bueno pues le he puesto por donde tiene que empezar y pero claro no le he puesto le he puesto por donde porque en la esquinita por la que él empieza siempre pero no le he puesto el fin o sea porque es que es todo el trozo de tela ahora le enseño digo mira esto es lo que te va a ocupar el el proyecto dice dice bueno dice me ocupa la mitad no la mitad que tienes que cortar por ahí digo no no digo es todo dice como que todo dice dónde está el fin digo en esta otra esquina mira dice si hombre pero cómo va a ser eso si eso es un metro de tela digo va a ser que va a ser que sí digo pero tú no te preocupes porque así tienes para mucho tiempo luego ya lo único que tienes que ir cambiando es el otro proyecto que vas a llevar con este tan grande el otro más pequeño digo pero tú no te preocupes que más te da que más te da ya uno grande que uno pequeño si tú lo que quieres hacer cruces a más este proyecto tan mega grande no tienes que hacer punto lineal que no te gusta nada ya veremos vamos a ver cómo se nos da la cosa ahora voy y se lo enseño a los niños y dice y dice el mayor dice en serio y se empieza a reír y salta y dice el chico javier dice pero mamá si eso es como un mantel hay lo que he podido reír no sabéis qué rato de risas me he pasado con ellos digo vamos a ver que de estos tengo yo varios empezados hombre como no va a poder abordar lo que sí que ya él ya aborda todo lo que lo que se le ponga por delante así es que bueno pues eso ha sido la eso ha sido la historia nos hemos reído un rato la verdad como os está contando es un proyecto súper mega enorme de los grandes 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 así es que os podéis imaginar de qué proyecto os estoy hablando bueno pues se va atrás se va a atrever a y se va a atrever con un proyecto que no le queda otra que bordarlo en tablet porque yo no lo he impreso ni lo voy a imprimir porque está el gráfico en el pater keeper que con el pater keeper lo va a hacer él se hace más rápido y lo va a hacer mejor así es que bueno pues va a ser el primer proyecto que haga de forma digital es un proyecto súper súper precioso a mí me parece muy original yo lo he visto hecho en tamaño mini a ver este tipo de este tipo de proyectos o de gráficos que tienen tanta figurita y tanto detalle hacerlo en tamaño pequeño pierde muchísima 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 resolución esto hay que hacerlos en tamaño regular sí o sí y bueno pues él lo va a hacer pues en tamaño regular y sí 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 mirar 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 el que va a empezar a ver yo le enseñé la simulación le encantó porque le encantó le gustó menos el tamaño pero bueno ya se ha hecho la idea ya le tengo yo hecha la idea y le digo por favor digo si es que es precioso y sí 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 es un heaven nosotros le hemos llamado el heaven del museo y porque bueno pues a nosotros nos gusta mucho viajar ver cosas entrar pues eso entrar en museos de de todo tipo y es que es que tenía es que tiene su nombre es que tiene su nombre aquí están bueno pues museos de todas las de todas las disciplinas o de todas las categorías eso sí yo creo que va a tener bastante confeti pero después de haber hecho el que hizo del kit ruso ese que era un un paisaje nevado que tenía su confeti y que lo hizo a papel habiendo hecho eso vamos esto lo hace sin ningún problema mirar esta es la parte bueno pues de de así de pintores de pintores y escultores más famosos bueno pues la noche estrellada con libros con es que es precioso me encanta esa es esa parte y bueno pues aquí tenemos como que la parte de zona de reyes y etcétera etcétera luego si bajamos un poquito también seguimos teniendo bueno pues como que descubrimiento como sufra descubrimiento de las américas y de otros países y bueno pues aquí seguimos con la parte más quizás el descubrimiento de países exóticos o de las zonas más exóticas y como no pueden faltar la parte de los dinosaurios y tampoco puede faltar que esta parte es preciosa también la parte de egipto y bueno pues es un gran museo dividido como si fuera en tres en tres plantas en las que se entra por aquí hacia el museo y esta es la escalera que distribuye bueno pues a las diferentes a las diferentes zonas es precioso y igual de precioso es igual de igual de grande os voy a decir a ver dejarme aquí está os voy a decir que tiene un total no sé si esto lo sabe bueno no pasa nada yo no le a ver si esto se quiere colocar como debe a ver que se me ha bloqueado la tarde dejadme un momentito vamos a ver venga a ver no busco vale mirad tiene un total de cuatrocientas dos mil cruces tiene un total de me parece que son setecientas cincuenta por quinientas cuarenta una cosa así bueno cuatrocientas dos mil cruces este poquito a poco que pues que lo vaya que lo vaya a hacer mirad como os decía os voy a enseñar los colores los colores son muy bonitos parece que bueno porque todo es marrón y bueno pues en esas tonalidades marrones grises tonos oscuros pero nada más lejos de la realidad porque tiene unos tonos muy bonitos creo que que va a quedar precioso así que es verdad que yo este proyecto en tamaño regular no lo he visto entonces yo creo que va a quedar bien porque bueno el mini pierde muchísimo muchísima definición pero sí que se intuye bien el museo a una cierta distancia evidentemente y mirad tiene un total creo que era de ochenta y nueve colores y os voy a ir enseñando esta es la primera gama de colores mirad hemos utilizado estos organizadores nuevos porque traen mucho más agujeritos que los otros creo que eran 37 37 agujeritos cada cada uno y bueno pues hemos necesitado tres organizadores de estos y hemos pegado pues eso las pegatinas estas con la numeración de cada uno de los colores y nada lo que he hecho bueno esto lo ha hecho él y yo lo que le he ido haciendo es que le he puesto una madeja de cada uno de los colores evidentemente va a haber colores que va a necesitar más de una madeja pero eso quedan como hilos de repuesto que eso ya sabe él porque han venido en muchos kilos de los churritos que son hilos de repuesto y bueno pues cuando se lo acaba uno busca y pone la siguiente madeja que ahora os enseñaré bueno pues las madejas extras porque claro esto es un trabajo a ver esto como yo digo esto es un proyecto de fondo es un trabajo de mucho mucho tiempo y de mucha paciencia pero bueno como es lo único que le interesa hacer cruces mirar estos colores van a resaltar sobre esas tonalidades que parece todo muy oscuro va a resaltar muchísimo yo es que creo que va a quedar precioso la verdad vale este es un organizador vamos al siguiente el siguiente es este tonalidades bueno pues siguen las tonalidades azules veo y azules marrones pero bueno entre esas pues destacan veis todos estos colores mirar aquí aquí también hay colores es que tiene pues eso tiene de todas las tonalidades es que esto qué bonito esto va a destacar muchísimo estoy deseando bueno y lo va a empezar hoy mismo yo lo que estoy es deseando ver qué ver qué tal y eso que bueno pues empieza por el lado donde empiezo yo que es por arriba a la izquierda y por arriba a la izquierda es el marco que lleva alrededor que yo he estado por decirle que no lo haga pero no porque no quiero que se equivoque así es que nada que lo haga tal y como viene en el gráfico y ya está bueno pues éstas son esto es una madeja de cada color que nos pide el gráfico bueno esto es una pedazo de cortina de colores los hilos que va a que se están utilizando y que va a utilizar son hilos cxc es la primera vez que va a utilizar lo que son y los cxc aunque bueno pues son muy parecidos a los kits que él ha bordado algún kit bueno el de los el de los jorsai los hilos de joy sunday es parecido son muy parecidos a los cxc y aquí en esta bolsa veis que pongo un museo esta estaba pues eso llena de hilos pero así todo todavía faltaban estaban los tenía yo ya los hilos de hace si no os digo que por lo menos hace tres años o cuatro no hace ninguno y es bueno no los voy a sacar de aquí porque estos son todos los hilos extra que necesita para poder hacer el cuadro veis por ejemplo mirar esto se los tengo los tenía yo así juntos y así los he quedado saca una madeja y ya que es el 314 de éste se utiliza mucho a ver hay otros hay algunos más así que lo tengo bueno del 310 que también mirar hay mucho que se necesita hay algunos que los que se los tengo así pues bueno porque es de los que más se utilizan los tenía así y digo bueno pues así así se lo quedó en un principio voy a poner esto bueno esto mirar lo voy a quedar aquí así y así vale en un principio él va a utilizar este bastidor porque es que a él es el que más le gusta porque lo quite lo pone a su gusto y ya le ha cogido el truquillo y es que es el bastidor que le gusta a ver yo estoy bordando el jeven del invernadero también con este bastidor pero no sé si tendré que acabar cambiando lo bueno el que empiece con este y luego ya iremos viendo a ver cómo cómo nos vamos apañando en qué tela lo va a bordar madre mía mirar lo que hay aquí si es que esto es un mantel si esto es lo que decían lo que decían mis hijos esto es un mantel ya está pasado el a ver hay aquí unos hilitos ya está pasado el ciza ya está para empezarlo que lo va a empezar hoy mismo porque estaba deseando que me dice marina a ver cuando acabamos de prepararlo bueno cuando acabamos cuando acabamos de preparar lo que quiero empezar lo que digo madre mía si es que no tengo si es que no tengo tiempo para nada y ya hoy he dicho digo venga que ya que le quedaba nada buscar tres o cuatro madejas digo venga que ya la busco y para que puedas empezarlo y bueno pues es un trozo enorme y aquí le tengo ya un trozo marcado porque aunque viene marcado pero es esa marca que que es el que lía mucho entonces bueno yo le he marcado este trozo luego ya le digo yo a mirar aquí tiene un defecto la tela menos mal que coge ahí en esa esquina lo veis ahí sí bueno yo he revisado y no por donde él tiene que bordar no hay nada y si tuviera algo de esto pues bueno eso se puede subsanar con una cruz encima la que toque y punto bueno pues eso lo que os estaba diciendo le he marcado un trozo le he marcado como un cuarto del proyecto así es que aquí tiene para dar y tomar y recibir durante mucho tiempo para abordar a ver qué tal se se apaña ya le he dicho que bueno la tablet porque el pater keeper lo tengo en lo tengo en dos tablets yo tenía una antigua y la esta mía que es más moderna pero la de la antigua no lo quité digo así es que súper bien porque esa es la que va a utilizar él le he dicho que tiene que bueno porque tiene que estar pendiente de tener la tablet siempre cargada siempre que quiera bordar a este proyecto tan grande pues había que hacerle claro porque las bolsas de proyectos que utiliza él como que no le va a coger esto entonces lo que le he hecho ha sido una bolsa de proyectos pero la bolsa de proyectos le he hecho vamos una bolsa así una bolsa de proyectos pero la bolsa de proyectos que le he hecho es una bolsa de proyectos super size es decir enorme súper grande para que él pueda entrarlo y sacarlo sin ningún problema así que que tenga mucho espacio que no necesite un tanto cuidado y tal mirar qué pedazo de bolsa a ver que la voy a cerrar para que la veáis bien qué pedazo de bolsa de proyectos le he hecho es enorme a ver yo ya habéis visto en el canal bolsas de proyectos de éstas que la que las hago para guardar las he hecho para guardar mi heaven porque tienen muchísimo espacio pero sí que es verdad que esta es de un tamaño mucho mucho mayor y le elegí esta tela la verdad que ha sido una sorpresa porque no le había dicho nada y le he dicho digo mira qué bolsa te he hecho para que para tu proyecto este de que te va a durar muchos años dice ala dice que chula dice me encanta me encanta la tela digo mira pues pues he acertado la tela así como de cartografía antigua y la verdad es que a mí también me gusta mucho me parece muy original y pues eso veis mirar aquí pone hispania no se me gusta mucho así pues eso pues de cartografía me parece que es muy bonita aquí le puse también un bolsillo transparente yo creo que este bolsillo él no lo va a utilizar mucho pero aquí lo que quiero es sacar una copia de de la simulación del proyecto y ponérsela aquí para que él también vaya mirando y bueno pues se vaya guiando entonces para que veáis que es que es esta es enorme es verdad que no he hecho ninguna tan grande esta es la primera bueno por dentro la he puesto marrón porque así este color es más sufrido esto lo que hago es que se lo pongo aquí así ahí abajo del todo y la tela el bastidor evidentemente cuando ya tenga el bastidor puesto pues esto lo tendrá el que colocar de otra manera y luego pues él como me ve a mí siempre cuando tenemos los hilos en el organizador siempre enrollamos madre mía y guardamos y bueno pues en esta mega super mega bolsa a ver cuánto si es que no sé cuánto mide yo corté y ya la a ver mide pues fijaros 46 por 36 pues enorme pero así lo saca lo puede puede guardar el proyecto súper bien y bueno pues nada que con esta imagen de esta tela tan bonita bueno deciros que si os gusta pues me podéis escribir un email a los bordados de marina arroba gmail.com o un privado por instagram también el instagram es igual que tiene el mismo nombre que el canal y si os gustan pues nada os doy todo si os gusta esta telita y queréis una bolsita de estas una carpeta otra bolsa de proyectos lo que necesitéis os doy toda la información por privado hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy pues eso es lo que os decía os quedo con esta imagen de esta tela tan bonita espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 muchísimo y que seáis muy muy felices adiós